Listo, pues vamos a comenzar y me voy a ir muy rápido ya que pues la mayoría de nuevamente, Mitsu de Insignia, esta ya nos había salido y no es tan buena aquí está, Black Queen nuevamente Branded Beast Black Queen, Chinook aquí está otro Beastia nuevamente está Wallow está nuevamente esta magia de Valiant Awakening y aquí está la primera secreta Ignis Phoenix de Dracoslayer Mitsu de Dracoslayer Mitsu de Dracoslayer y vamos con la otra mitad muy rápidamente Castira Sangrila aquí está otro Black Queen Shaman aquí está otro Black Queen Shaman otro Bestial Saronir Vistial Magnamut muy bien, esta es de las buenas nuevamente este otra vez ya nos había salido de Vistial Alvalos este nos salió en el primer en el primer Unbox Nereo Logic Aggregator y eso es perfecto muy bien con esta ya la hicimos Vistial Ubelion muy buena carta y de hecho es parte es como la versión monstruo de Ubelion del nuevo este del deck estructurado pues bueno creo que ya eso es todo de esta carta vamos a abrir solo esto pero creo que ya no hay ni Ultra ni esto no bueno si faltaba esta Ultra que es Nijutsu Art vamos a seguir nuevamente muy rápido entonces aquí está Vakus The Beast Ninja lo bueno es que ya nos salió lo que considero que es la mejorcita de la expansión entonces pues bueno aquí está Castilla Pier nuevamente aquí está otra vez la Prediction Princess Castilla Sangria nuevamente Mazen de Battle Ninja ya nos había salido también este así es que bueno vamos a vamos a ver que otras Ultras viene aquí está Black Federal World Wind nuevamente Sprite Double Cross esta es una muy buena carta para la estrategia de Sprite para la estrategia de Sprite vamos a ver parece que aquí viene una secreta va a ser más despacio y perfecto Lady Laberinto del Silver Castle muy bien aquí está otros novios terrores en la ciudad oculta nuevamente otra Ultra que pues tampoco me parece que es de las buenas vena de Alnusilf Godes otro Vistia Saroni otro Vistia Saroni aquí está otro Hollow Thunder of the Dragon Branded Beast Simult Archfends otro Blackwing Vata vamos a ver creo que aquí viene otra secreta conocer y vamos a ver si es cierto bueno es una ultra que es Arian Paws serpiente de los goth aquí está Black Moon Chamath aquí está Rex Raid for War 5 aquí está esta es la otra que pues bueno también vamos a ver y me parece que esta es la última secreta entonces creo que ya solo aquí está Shemesim creo que solo nos falta una ultra y debería venir aquí esta ultra así es que vamos a ver ojalá que sea de las buenas Gastera y Unicorn perfecto listo pues pasando al recuento tenemos a Ninjutsu Art of Mystery Alvalos que nos salió nuevamente también Valens Awakening Mitsu de Insect Ninja y del lado de secretas tenemos a Ignis Fenix y por supuesto a The Vistial Lugelion en la segunda caja nos salió Kastira Unicorn también nos salió Arian Paws serpiente de los gothi Vera Vernosilf of the goddess Mason The Battle Ninja World Sea Dragon Celantis y también nos salió Lady Labyrinth del Castillo Dorado así es que pues bueno y pues en esta ocasión la favorita que va a ser The Vistial Lugelion que me parece que es pues de las mejores cartas del set si te gustó el video considera suscribirte y nos vemos en el próximo Yugi Inbox